¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Estamos en LPB con una nueva skin o un nuevo aspecto. Estamos con graves asesinos. En teoría es la traducción que le pongo yo a la skin y el aspecto, ¿cómo queréis llamarlo? Y en fin, vamos a ver el vaqueo. Así mejor. Si es que hay vaqueo, por cierto. Que no lo parece. No, pues no hay vaqueo, parece, no hay animación. Bueno, está... No sé si eso es vaqueo o es animación, porque sí. A ver, animación número uno. Todo el mundo es un héroe hasta que te cargas una o dos piernas. En dos. Espero que no quisieses morir por causas naturales. Es lo de siempre, creo. ¿Baile? El mismo de siempre. ¿La risa? Bueno, pues al parecer no hay nada más, así que subo al nivel 6 o al 5 y medio y vengo. Vamos allá. Casi nivel 6 y queda de enseñar las habilidades. Que básicamente no cambian en nada. La Q. Luego tenemos la W. Que no cambia nada. Y luego queda la E. Que tampoco cambia nada. Así que, bueno. La R. La R en cuanto ha llegado a Minions la tiro para que veáis más mejor. Más mejor. Vamos a ir aquí. Ahora la enseño. Ahí voy a la R. Bueno. Ahora la enseño otra vez. Para que la veáis mejor. Ok. ¡Ulté ya! Ahí está. Como veis es la IMA de siempre, pero vale. Es la IMA de siempre. Bueno, está más muerto este. Y en fin, vamos a morir como siempre. Bajo torre. Así que nada más. Esto es el Graves Asesino. No sé si la traducción será esa. O si me he equivocado. No sé. Si es así, corregidme. Por favor. En los comentarios. Y si sabéis que hago la traducción no es exacta. Me la decís y yo la cambio, ¿vale? Así que nada. Hasta pronto.